¡Suscríbete al canal! 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 Son doradas y estas rojas A mí me cuesta mucho escribir poco Entonces tengo que ver cómo hacer que quepa aquí Pero bueno, lo quiero hacer porque Siempre me parece lindo Igual a mí me encanta mandar mensajes Y me encanta escribirle cosas a las personas Y antes lo hacía más Y me di cuenta que a veces como que Lo hacía por personas que no estaban dispuestas A hacer lo mismo por mí A pesar de que yo no hago este tipo de cosas Para obtener uno de regreso La reciprocidad no solo se ve de la misma forma O sea, no porque yo escriba palabras lindas Quiero recibir palabras lindas Pero sí es necesario un grado de reciprocidad En las amistades, en las relaciones, en la familia, etc Por un tiempo, no sé, tuve como un desencanto Con este tipo de cosas, las dejé de hacer Ahora darme cuenta, no sé, como que De ese tipo de amistades y relaciones que te nutren Si me nace hacer esto No porque quiera recibirlas de regreso Sino porque honestamente me parece Una de las formas como que en las que yo puedo expresar El cariño que le tengo a esa persona Aparte que en Navidad, no sé, me parece lindo Y el otro día vi que tenía estas y dije Ay, las voy a usar El cielo está demasiado lindo No sé si se los puedo mostrar bien Pero tiene como colores morados y rosados No sé si se ve bien Pero creo que sí se nota Miren qué bonito está el cielo Me boté en la cama para mostrarles esto Una vez más, yo por aquí en el piso Espero que no les moleste el ruido de la secadora Aquí tengo, este es mi libro de Once upon a broken heart Y todas las páginas que están dobladas Son las páginas que marqué Porque tienen algo que me gustan Solo que como las estaba leyendo tan rápido No las resalté En el de mi mamá No las quiero doblar Obviamente quiero tratar de dejárselo Lo más nuevo posible Pero se las voy a marcar con lápiz Bonito Pero por si acaso Porque si después no les gustan Se las voy a subrayar Las partes que me gustan O las frases que me gustan Si a ustedes les molesta No lo hagan con sus libros ya Vi en Instagram y en TikTok Que sacaron una serie Que da vibras de The Summer Return Pretty Según la gente Que también sabe lo que sí Mire, Wattpad Yo leía Wattpad, ok En mi época de 13 años Fanfictions De One Direction Si ustedes leían algo Cuéntenme qué leían Pero vi que en Netflix Sacaron una que es Se llamaba Como que Living with the Wall Street Boys O algo así Y no me importa si va a ser cringe No me importa si no es buena Si me va a dar las vibras Que estoy buscando No me importa Con esto para no molestar a mi hermano Hola besties ¿Cómo están? Es dos días después Desde la última vez que me dieron Estoy un poco apurada Porque quiero salir a caminar Antes del atardecer Es que se ve Porque está tan dombrado Que no sé si se ve Les cuento que Me voy a echar un poquito de gloss Sí, me encanta Miren qué lindo Es el de Los estoy usando espejo Es de Kiko En el tono 46 La última vez que los vi Fue el sábado Y no logué más Porque me empecé a sentir súper mal El sábado del estómago El domingo Pasé todo el día sintiéndome mal Del estómago Y todavía no estoy bien He estado con náuseas Dolor de barriga Ya he estado Tomándome mis pastillas Mis vitaminas Mis cosas Estoy mejor Hoy estuve trabajando Todo el día En algunas cuestiones Se subía episodio Estuve grabando Pero ya terminé Con todas mis cosas Y ahora lo que voy a hacer Es salir a caminar Porque tengo que irme ya Porque yo busqué Y el atardecer decía Que era las 5 y 48 Y son las 5 y 25 De aquí al parque Son como 20 minutos caminando 19 Pero si voy rapidito caminando Yo creo que llego antes Por cierto Me di un golpe Aquí ahorita Con el trípode Y miren Ya me salió un morado Fue durísimo De verdad Me dolió un montón Nos vamos Me puse la bandana Y este suéter Porque según No está tan frío Espera no congelarme No está tan frío Hola besties Estoy de regreso Vi mi caminata Y prendieron las luces Estaba todo súper lindo No hubo atardecer O sea Literalmente grabé Un pedacito de cielo El atardecer Pero estaba muy nublado Pero bueno Pasé después por el súper Te dirán ¿Por qué tú siempre Te la pasas en eso? Ante ayer Cuando fui Dije Me falta miel Pero no hice una lista Y como me había estado sintiendo mal Dije Quiero hacer una crema De aboyama Calabaza Como le digan en su país O sea Comprar Los vegetales Que me decía falda Y otras cosas Ya sabes Si fui con lista Yo sé que Me duele la barriga Y no debería comer esto Tenía demasiado antojo De comer Oreos Ayer terminé de ver La serie que empecé el sábado Porque yo soy así Y aparte como el domingo Me sentía mal Estaba descansando Para recuperarme Y me quedé viendo la serie Igual Eran ocho episodios Para mí eso Es nada Es un tránsulo amoroso Nuevamente Back to the Sumerary Pretty Quiero saber qué team son En the Sumerary Pretty Conrad O Jeremiah ¿Sólo hay una respuesta correcta? No mentira Yo respeto Yo soy Team Conrad Obviamente Y en esta serie Que se llama My Life with the Walter Boys Algo así Como viviendo con los Walters Algo así En esta soy Team Cole Pero Ahorita les cuento Me voy a ir Voy a terminar a guardar esto Y les cuento Por qué soy Team Cole Porque yo entiendo Que aquí es más difícil escoger Ayer no escribí las tarjetitas Hoy las quiero escribir Ah por cierto Miren Tengo ya la pijama ¿Qué les mostré? Tengo que planificarme Porque no sé bien A quién le voy a hacer Tarjeta Si no han visto la serie Es un tránsulo amoroso La verdad O sea yo tengo que admitir Que no me entretuvo tanto Como de Summer Return Pretty La historia como tal en general Lo que más me entretuvo Fue el triángulo amoroso Entonces ya adelante Algunas cosas Vayan a verla Y me cuentan que Team Son Al principio Cuando vi a los dos hermanos Porque ahora son hermanos Once again Yo dije Como que Valeria No seas así siempre Porque yo siempre escojo En las series Siempre escojo El estilo Conrad Saben El hermano Que está pasando Por un mal momento Y por eso la gente Piensa que es tóxico Pero en verdad No Está en Damon tal Vamos a ver Darle una oportunidad Mente abierta Al bueno Al hermano bueno y sano Entonces yo empiezo Tratando de ser tipo Team Alex Porque aparte Él lee Y es así Ya esa es una idea Pues sí lee Ay qué lindo Pero al mismo tiempo Era como que El otro La sigo viendo Y de repente llega un punto En el que no puedo Dice no Soy Team Cole O sea ¿Para qué me intento convencer Que soy Team Alex Si soy Team Cole En verdad Honestamente Yo estoy casi segura Que va a terminar con Cole Estoy casi segura Que Belly iba a terminar con Conrad Elena terminó con Damon Entonces Honestamente la paso bien Porque el Team que escojo Suele ser el endgame Ahora No quiero jinxer Porque sé Que en The Samaritan Pretty Jenny Han dijo Que capaz cambiaba el final Enough rambling Yo que estoy habladora Siempre estoy habladora Siempre quiero hablar Algo que estoy pensando hace poco Cuando la de las tarjetas En general Algo que he tenido en mente Recientemente Es el tema de que La mayoría No la mayoría Mis amistades son Long distance Están todas a distancia Necesito amigas en Madrid Si ustedes son de Madrid Hear me up Si les gusta leer Y les gusta hacer Resultar Y estar de Madrid Seamos besties No es fácil Que mis amigas Estén a un vuelo de distancia Bueno no Hay unas que están A un tren de distancia Pero igual Lo estaba pensando Porque obviamente Las tarjetas Le voy a hacer A las personas que vaya a ver No le voy a hacer A las personas que están a distancia Entonces O sea Les mandaré un mensaje Pero no Les haré la tarjeta Y sí es un struggle Porque yo estaba acostumbrada A tener siempre a mis amigas Donde yo vivía Incluso cuando me mudé Como que tenía amigas Donde vivía Pero después Bueno las cosas cambian Supongo Pero necesito amigas de Madrid Lápiz Para escribir Porque me da miedo dañarla Pero lo quisiera escribir Con Marcador fino Negro Voy a hacer esto Mientras Pongo videos De fondo Porque si hay algo bueno Que tiene esta época Es Vlogmas Bookmas Porque las bookgirlies Hacen videos También Y se llama Bookmas Seguro termino viendo Igual lo de estas Que es lo que hago todo el tiempo Nada Cuéntenme Somos besties Quiero que me cuenten El team que son Grumor Girls De Vampire Diaries Que team son En The Samaritan Pretty En esta que Living with the Walter Boys Creo que se llama Yo Team Damon Team Conran Team Cole Y en Gilmore Girls Soy team Logan No se molesten Que la otra vez se molestaron conmigo Respeten mal Yo sé que es jugando Or is it Los dejo para concentrarme Porque me tengo que poner emocionada A mí me gusta escribir Incursi Para esta persona Que viene No sé qué color Escoger Ey Y se pueden escribir uno Ustedes mismos Se la merecen Me gustó Cómo me quedó Mi maquillaje De hoy Ahí queda música Creo que ya voy a terminar este vlog Por aquí Les quería contar el libro Que me estoy leyendo ahorita Estoy terminando Shatter Me Este es el último Después de este Me queda una novela Y ya Siempre tiene su sentimiento Agredulce Terminar una serie Una saga de libros Tan larga Porque sientes que esta gente Es de verdad O sea no me importa Si esto es que sí Súper loco Distopía Mundo extraño Sientes que esta gente existe De tanto tiempo Que has pasado leyéndolos Entonces Obviamente quiero terminarlo Quiero saber Qué pasa Quiero saber Cómo termina Porque por ahora Todo está desastre Me queda esto Cuéntenme ustedes también Qué están leyendo Qué están viendo De mi inspiración de series Porque normalmente Cuando sale una serie así La veo demasiado rápido Y de resto Estoy leyendo En vez de viendo series Últimamente Pero sí me gusta mucho Ver series Así que recomiéndenme Una que les encante Gracias por acompañarme En este vlog Quería bloggear a Singie Para hablar con ustedes Como si fuese Literalmente Que los estoy llamando Por FaceTime Y les estoy mostrando Algunos pedacitos De lo que voy haciendo En el día Yo los voy a dejar Me voy a quedar Leyendo un rato Y creo que voy a comer algo Debería o no Debería comer las Oreos Honestamente Yo creo que ya estoy mejor De las tomadas Así que me voy a comer Mis Oreos Porque me provoca Gracias Gracias por acompañarme Gracias por estar aquí No solo en mi canal Sino en este mundo Tu presencia siempre es importante Yo les mando Un beso enorme Donde sea que estén Abrazo muy grande Que cuando les veas Se los doy Y por favor Por favor Nunca 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 Que sin importar Si su vida está buena O no está tan buena Su verdadero valor Nunca cambia Porque siempre han sido Son y serán suficientes Otra beso enorme Y nos vemos pronto En un próximo video No solo en mi canal No solo en mi canal No solo en mi canal Gracias.